Hola, bienvenidos a las noticias en 13 News, soy López. Se subasta en más de 4 millones de dólares un elemento de la producción de la película El Halcón Maltés. La figura de color negro es una de dos estatuillas que fueron creadas para esta película, pero solo una de ellas hizo su aparición en la cinta, según confirman los archivos de Warner Bros. La estatuilla tiene un número de inventario de Warner grabado en la base, que también incluye el nombre de la película que protagonizó a Humphrey Bogart como el detective Sam Spade. El Halcón Maltés se estrenó en 1941 y es una de las películas de culto producida en Hollywood. El precio final de la pieza de utilería fue 4 millones 85 mil dólares, ¡qué platanal! Cifra que sacamos de la casa de subastas Bonhams de Nueva York. Ahora, ¿qué puedo hacer para ti, Mr. Cairo? Llegó el segundo tráiler de The Box Trolls. Esta película es realizada por los mismos creadores de Coraline y el alucinante Mundo de Norman y es una adaptación del best-seller de Alan Snow, Here Be the Monsters. La película es codirigida por Anthony Stachi y Graham Unable y cuenta con las voces de Ben Kingsley, Isaac Hempstead-Ride, Ellen Fanning, Tony Collette y Tracy Morgan, entre otros. Se espera su estreno para septiembre de 2014. Latin Dreams De Farid No te lo puedes perder. Downtown Majestic, viernes 13 de diciembre, 8 p.m. Entradas en Ticket Express 609-1111 carreter de 2015 De Farid Quiner CC por Antarctica Films Argentina